¿Qué ha sido un año difícil, atípico, raro, distinto para todos? Esto ha impactado en toda la comunidad. Lo primero que hicimos cuando llegamos a Río Negro es agradecerle a Claudio y a todo el personal de la CNRT por lo que han hecho en estos últimos 11 meses de pandemia como personales esenciales que han puesto su salud, su vida y se han expuesto de alguna manera al servicio de la comunidad. Y lo segundo es también con el Intendente Gustavo Genuso ponernos a disposición para todo lo que falta hacer en materia de programas de accesibilidad, en la mejora de la capacidad de servicio, del control del servicio, tanto de larga distancia como sobre todo el transporte de cargas, que en la región es importante. Con Mariel, la coordinadora regional, estamos articulando con todos los municipios de Río Negro, antes de ayer estuvimos en Roca, con Emilia Soria, trabajando también lo mismo. Y Claudio está trabajando con las fuerzas de seguridad, con Gendarmería, con Prefectura, con la Policía Provincial, en hacer más eficientes los controles que le transmitan a la comunidad la tranquilidad que en el transporte público de pasajeros y también en larga distancia, como siempre nos dice el Ministro Meoni, no haya ni eventual ni potencialmente ninguna posibilidad de contagio. Uno de los grandes desafíos aún, quizás se ha ido de alguna manera alivianando con el avance del tiempo de pandemia y la mal denominada cuarentena, es la falta de un criterio uniforme en relación al tipo de controles sanitarios que se realizan en cada uno de los territorios provinciales. Ha habido como criterios diversos y esto seguramente no ayuda. A la CNRT le ha tocado el desafío de articular los protocolos sanitarios en el transporte, automotor, ferroviario, de carga, y lo hemos hecho de común acuerdo con todas las jurisdicciones provinciales. Como bien decís, cada jurisdicción provincial, primero que es autónoma, en sus criterios hemos establecido común denominadores, pautas mínimas, donde la autoridad sanitaria ha sido la autora y la que ha verificado y constatado y auditado el cumplimiento de los protocolos, pero de alguna manera la realidad provincial y obviamente las comunas y municipios han tenido las particularidades, como por ejemplo lo que estamos haciendo en terminales y en estaciones, en el control de la temperatura, en el protocolo de acceso, en las formas de uso de los lugares comunes para que entre todos, con una responsabilidad individual y colectiva, podamos seguir cuidándonos hasta tanto el programa de vacunación avance, sea eficiente, pueda darnos inmunidad y permitirnos volver a algún grado de normalidad si es posible.